Música Nos encontramos en el ex cuartel, mejor conocido como Mercado Municipal de Artesanías en San Salvador, espacio que albergó las oficinas del antiguo convento de la Iglesia San Francisco, entre las cuales se encontraba la sede de la Primera Asamblea Constituyente del naciente Estado de El Salvador, que inició sus funciones el viernes 5 de marzo de 1824, realizándose la instalación pública el 14 del mismo mes. Música Mire, para mí es nuevo, no sé en qué periodo, en qué tiempo, pero sí, saber de eso, como es historia salvadoreña, es grato, pero sí, aquí antes sí era un cuartel, por eso se llama Mercado de Artesanías en el ex cuartel, pero sí, para mí es nuevo que aquí sesionó por primera vez nuestra asamblea. Música Aquella primera sesión se instaló con la participación de 18 diputados, 15 de ellos representantes de los pueblos de la Intendencia de San Salvador y 3 por la Alcaldía de Sonsonate. Por cada cierta cantidad de pobladores en el país se va a elegir a tantos diputados. En aquel entonces estamos hablando, supongamos, suponiendo, 1850, había 500.000 habitantes, digamos que podrían haber unos 20 diputados, si así lo hubieran dicho. Y si vemos poquitos curules acá es porque allá por 1960, 70, la población salvadoreña rondaba a los 2, 3 millones de personas y ahora rondamos cerca de los 12, quizás más millones de personas en El Salvador, los que están afuera y los que están adentro, tal como los pronósticos de los censos poblacionales que decían allá por el 92. La primera constitución de la República de El Salvador fue decretada el 12 de junio de 1824, luego de que los doctores José Matías Delgado y Pedro Molina se inspiraran en la doctrina jurídica de España, Estados Unidos y Francia para redactarla. Ese fue el inicio de nuestra historia legislativa. El primer presidente de la Asamblea Constituyente fue José Matías Delgado. Desde entonces, este primer órgano de Estado ha tenido alrededor de 120 presidentes, incluyendo el actual, el diputado Sigfrido Reyes. En 1986, nuevamente se estableció una Asamblea Constituyente, que decretó la ley primaria con mayores cimientos democráticos. Esta estaba integrada por 18 diputados propietarios y sus respectivos suplentes. Lo que es el poder legislativo, que estaba dividido en dos cámaras, el Senado y la Asamblea de Diputados. Posteriormente, se quema el palacio en 1889. Si no soy mal, creo que es el 19 de diciembre. Unos dicen que fueron unos guatemaltecos que le dieron fuego en venganzas por las guerras. Otros dicen que fue un presidente que quería quemar evidencias, por eso quemó el archivo. Y otros dicen que fue puramente descuido, que se cayó un candil y agarró fuego el palacio porque era todo de madera. Pero el poder legislativo es desde la Asamblea, como la conocemos ahora, desde 1886, la constitución de este año, porque decide que el Senado desaparece. Y solo queda la Asamblea Nacional de Diputados. A inicios del siglo XX, la Asamblea se instala en el Salón Azul del Palacio Nacional, el cual fue inaugurado en 1911 y albergó a los tres poderes del Estado. Por tener descendencia francesa, y se supone que fue a Francia, y visitó y conoció cómo era Francia, él dijo que quería ser un Estado como el de Francia, porque antes Francia era el referente, era como el punto máximo de la visión de la civilización, cultura, política, economía, o sea, era lo máximo. Y como lo es ahora Estados Unidos, es el gran referente. Todos quieren alcanzar el estilo de vida. Entonces Gerardo Barrios quería alcanzar ese estilo de vida, esa forma de ver. Entonces él dice, bueno, necesitamos un Palacio Nacional, porque ahí vamos a albergar todo el Estado. Y así fue, lastimosamente, él hizo los planes, pero él fue fusilado por Francisco Dueño, por cuestiones todavía muy oscuras por estudiar, y se fue construyendo hasta que se hizo, estamos hablando de la década de los 60, de 1800. En este Salón Azul, se aprobaron varias leyes que cambiaron el transcurso de la historia del pueblo salvadoreño. Después de 1841, cuando El Salvador decide ya salirse de la Federación Centroamericana, fue el último en decidir desaparecer de la Federación, y no tenía caso, resulta que necesitaban crear un Estado-Nación, una identidad, es decir, tener poderes fuertes, los tres poderes. Antes no era como ahora, o sea, eran oficinas, una persona, su secretario privado, el presidente, y ejercía el poder de cierta manera. Era muy diferente a como ahora lo entendemos institucionalizados. Habían leyes, pero las leyes cabían, ¿en qué? En dos libritos. La recopilación de leyes de Isidro Menéndez, en un libro, eso era la compilación de leyes. Ahora, si nosotros vemos la ley de El Salvador, podemos llenar todo este salón, y no nos cabe de tantas leyes, y de tantos decretos, etc. En las elecciones convocadas para el año de 1945, por primera vez en la historia de El Salvador, las mujeres tuvieron la facultad de emitir el voto. Las primeras mujeres electas como diputadas fueron las señoras Blanca Alicia Ábalos de Méndez y Rosa Guzmán. El 5 de noviembre de 1975, la Asamblea Legislativa se instaló en su actual sede, en el centro de gobierno, cuando era presidida por el diputado Rubén Alfonso Rodríguez. A mediados del siglo XX, surgen las dos constituciones más importantes de los últimos tiempos, la de 1950 y la de 1983, que con sus reformas a raíz de los acuerdos de paz, continúa vigente. Por primera vez, el término social, el término de los derechos de los trabajadores, se notaba y se importaba. Claro, había una cosa donde era prohibido las doctrinas anárquicas, era prohibido, como se llama, queda en esa constitución del 50, cosa que se supera después, en el 82. Mejor dicho, que iniciamos en el 82, y es la constitución del 83. Al final, realmente se logró hacer una constitución equilibrada, donde quedó abierta el pluralismo, clarísimo, donde todas las ideas políticas podían participar.